¿Qué política pública está impulsando nuestra candidata Claudia Sheinbaum? Bueno, que ante la violencia familiar que viven muchas de nuestras mujeres, sea el agresor, el agresor, quien salga de su casa. Y no la víctima con sus hijos, sino que es el agresor, el agresor. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta política pública y con esta iniciativa de que la mujer no tiene por qué salir. El que tiene que salir es quien la agrede.